Música Hola, yo soy Miguel Velásquez Y yo soy Tadio Spineck, clase siguiente A Y hoy les queremos hablar de un juego llamado World Conqueror Este juego es de la Segunda Guerra Mundial Y puedes aprender sobre sus movimientos y en qué año fueron Y las ataques y las ofensivas en este momento Les vamos a mostrar por ejemplo Cómo empezó la Segunda Guerra Mundial Cuando Alemania invadió Polonia Las ciudades, industrias Las ciudades y las industrias se pueden mejorar Hundiendo acá Y mientras más la mejores Más plata te va a ganar La industria te sirve para hacer Bueno, entre más la mejores puedes hacer mejores cosas Como mejores tanques o aviones Listo Esperen un momento que vamos a poner una cosa Por ejemplo, en este momento me acabo de quedar sin nada de dinero Pero, digamos que me toca mover a mí Entonces, ataco acá Y por cada territorio Acá te voy a mostrar cuánto consigue cada territorio Mientras más grande sea la ciudad que conquistas Más plata vas a ganar Bueno, esperemos que les guste esto Ya que puedes aprender mucho de la Segunda Guerra Mundial ¡Gracias a ver! ¡Gracias! La Segunda Guerra Mundial ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.